Hola a todos, hoy 8 de febrero de 2019 quería hablaros de una operación oculta de Atris que ha realizado en el MAC cuando hablo de oculta y lo pongo aquí en el artículo que veis en mi blog hablo que es una operación oculta casi todos los inversores o que muchos inversores no ven porque esta operación de acciones, de compra-venta de acciones no se hace en el mercado, llamémoslo normal o en el mercado abierto, se hace en el denominado mercado de bloques, hay otro mercado, un mercado de operaciones especiales donde en estos dos mercados se hacen operaciones que se ejecutan de una manera más manual cuando ya se quieren negociar volúmenes un poco altos para este tipo de compañías, es normal que muchas veces cuando se habla de la liquidez en el MAC se diga que las compañías cotizadas no tienen liquidez, que los volúmenes negociados en muchas de ellas es muy bajo hablamos de 5000 euros, incluso menos, hay días que no cruzan nada, pero ya lo comentan en el blog, en este canal, en algún otro vídeo que digo que hay una liquidez mayor a la que podamos pensar, muchas veces se dice que, bueno, aquí si compras 10.000 o 20.000 euros subes mucho la cotización, la bajas, es verdad que la subes y la bajas si vas a mercado directamente pero ya tenemos muchísimos ejemplos de operaciones en el mercado de bloques o en el mercado de operaciones especiales de 50.000 euros, 100.000, 1.000.000, que cuando alguien quiera hacer este tipo de operativa por estos volúmenes pues se acerca o a la propia compañía, oye, quiero comprar 200.000 euros de acciones, se acerca o pide información al proveedor de liquidez, al asesor registrado y se intenta cruzar buscando la contrapartida, ya sea que quieras comprar o vender por lo tanto, aunque no se ve, sí que en compañías del MAP se hacen operaciones relativamente altas y elevadas y es cuestión de tratar un poco esta orden, no es cuestión de estar tampoco meses para hacer órdenes de 100.000, 200.000, 500.000 euros pero la tienes, como digo, que tratar de manera más manual o de manera, no por la manera que entendemos ya lógica de ir a tu teléfono, a tu ordenador y poner la orden y que se cruce, bueno, la tienes que tratar un poquito hablar con la compañía o el proveedor de liquidez, el asesor registrado y que te busque la contrapartida y hacerla cuando se hacen, cuando se pueden hacer estas operaciones o cuando es el momento adecuado para hacer estas operaciones suele ser cuando las compañías van bien, ya lo pongo en el blog, cuando van bien, pues es más fácil comprar y vender acciones que cuando van mal, cuando van las cosas mal es muy difícil encontrar un comprador, por lo tanto, como digo, si quieres comprar o vender acciones con unos volúmenes más o menos elevados, pues lo podrás hacer si la compañía va bien, crece, va según el plan establecido bueno, a lo que voy, cuando las cosas se tuercen, el mercado se seca y ya puedes ver que cotiza una de estas empresas a 3, 2 euros que te vas a quedar pillado y probablemente si las cosas no van bien y tienen la previsión es de que vayan a peor incluso no puedas vender esas acciones que tienes nunca y perder toda tu inversión pero bueno, hablando del caso concreto de Atris, vamos a ver que Atris el 5 de febrero, pongo aquí, hizo esta operación en el mercado de bloques, lo podemos ver, es también manual, no te sale fácil si vas a la web del map y a boletín diario, aquí te vas a 5 de febrero y ves aquí boletín diario lo tienes en pdf o en excel y en la tercera página vemos si ha habido operaciones de mercado de bloques pues aquí vemos que se han hecho 3, 2 de Atris y 1 de Eurona y como vemos hay 2 operaciones de Atris 50.000 acciones a 270, 135.000 euros y 590.610 acciones también a 270, 1.600.000 euros es decir, este día Atris negoció 1.700.000 euros, es decir, una cantidad muy elevada ¿qué puede haber detrás de esta operación? Pues un nuevo inversor que compra un fondo de inversión que lleve ya tiempo y quiera deshacerse esta posición o al revés, algún inversor fuerte que entra en una etapa más inicial y ahora quiere vender una cantidad importante como es 1.500.000, 600.000 euros, 1.600.000 euros, aquí hay 2 operaciones, el total es 1.700.000, pero bueno pongamos que un inversor quiere vender 1.500.000 euros, ¿cómo lo hace? Como hemos dicho, trata la orden, busca contrapartida y ahora en Atris a lo mejor sí que hay un fondo de inversión que en esta etapa ya más consolidada quiere entrar, no quiere entrar en una etapa más inicial a la que puede ganar más, pero tiene más riesgo entra en esta etapa con una empresa más consolidada, con una facturación más elevada y más rodada en definitiva la compañía con un proyecto interesante e importante y ahora puede entrar entonces lo que vemos y el mensaje claro es que en el map cuando las cosas van bien también cuando las cosas van mal, pero lo normal es que cuando las cosas van bien por mucho que veas, aquí en esta operación ha habido 1.700.000 euros ese día Atris negoció 1.764.000 euros si vemos aquí, como digo, en cualquier broker o en cualquier plataforma veríamos que ese día se negociaron unos 35.000 euros y dices, bueno, pues aquí para negociar 300, 500.000 euros va a ser imposible vas a tener que subir o bajar el precio mucho y tardar muchos días pues aquí hemos visto que se hicieron más de 1.700.000 euros en dos operaciones ese día porque se trató la orden, se buscó contrapartida y se cruzó y se cruzó ese volumen de efectivo y ese volumen de acciones como digo, muchas veces vemos volúmenes de 5.000 euros en empresas 2.000, 0, 0, 0, varios días, pero en este mercado de repente se cruzan 50.000, 100.000 o como en este caso 1.700.000 euros este día 5 de febrero vemos aquí que Eurona también hizo 66.000 euros el 30 de enero por ejemplo aquí tengo otra de NBI que se cruzaron 643.000 euros bueno, pues esto es lo que os quería comentar la operación, como digo, oculta entre comillas de Atris en el que se hace bastante más volumen del que vemos y nada, pues aquí lo dejo como siempre, espero que este vídeo os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo ¡un saludo!